Que Dawson no está en el plantel, ahora Ferro también le llegó otro interno como Miche para hacer la suplencia de Kevin Hernández, el capitán de caballito. Para mí, en ese lugar va a pasar la clave. Hablábamos en la previa de que Ferro tiene de las duplas nacionales las mejores para nosotros porque en el 4 y el 5, Mariano Fierro y Kevin Hernández vienen teniendo un nivel superlativo. Mariano Fierro goleador y líder en rebotes de este equipo con una doble figura, ¿no? Termina siendo muy importante Mariano Fierro, el exjugador de Boca, que promedia 16 puntos y 10.7 de rebotes y el capitán Kevin Hernández promedia 15.1 puntos por partido y un total de 6,1 rebotes por partido también. Por eso, una dupla de nacionales que te promedie 31 puntos y 17 rebotes no es para dejar pasar por alto en la previa que además han levantado mucho ellos dos junto a Iván Gramajo, que fue el goleador y el mejor jugador de Ferro cuando se enfrentaron hace dos viernes atrás en Caballito, Ferro y San Lorenzo. Vemos cómo se va a disputar la última fecha de este grupo C, Nico. El grupo C que San Lorenzo va a enfrentar a Ferro en minutos nada más aquí en el Polideportivo Roberto Pando y desde las 20 horas en la Avenida Libertador, en el Club Obras Sanitarias, va a estar recibiendo a Boca Juniors. Partido que le importa a Ferro, ¿no? Le importa a Ferro porque si Ferro gana, deberá esperar qué pasa entre Obras y Boca para ver si se queda con el segundo puesto del grupo C o si no terminará tercero. Si bien el grupo B ya está definido en las posiciones, hay un clásico. Hay dos clásicos, le diría, porque desde las 22 horas, Instituto va a estar recibiendo a Atenas, televisado por la cadena de Teixe Sport, y a la misma hora, Olímpico versus 15. Muy bien, ese es el cronograma de este día lunes del Super 20, a través de Teixe Sport Play, se viene San Lorenzo Ferro. ¿Quiénes serán los árbitros, Nico? Diego Ruggier va a estar impartiendo justicia, acompañado de Pedro Ollo y de Sebastián Monclova. Y en Obras Sanitarias se dio una particularidad que se tuvo que utilizar el streaming para ver una jugada dudosa de 8 segundos cuando jugó Obras San Lorenzo, que perdió el invicto del equipo Gonzalo García. Se empiezan a utilizar para esas cosas los streaming, la importancia también en las jugadas decisivas. Obras había perdido la pelota por 8 segundos, no estaba bien claro si había tocado un jugador de San Lorenzo, y los árbitros Castillo fue el que utilizó el streaming para definir una jugada. Por eso digo, un detalle de color, que los streaming también empiezan a formar parte de las revisiones arbitrales a través de la pantalla. Empieza a hacerse como en el fútbol, a tener mayor participación todo lo que es la tecnología. Quinteto de Ferro en cancha, en la base Tomás Espano. Volvemos a recordar para aquellos que recién se engancha que no va a jugar o resta. El escolta será Holloway, el alero Mauro Cosolito, el 4 Mariano Fierro y el 5 Kevin Hernández. Quinteto de memoria, el San Lorenzo, pero sí otro capitán. Uno de los capitanes está que es Pencaguirra en la base, lo va a estar Marcos Mata. El escolta será Donald Sim. En la posición del 3 jugará Dark Tacker, el 4 Tyrone Curmel. Y en el 5 Jerome Mellince. ¿Cómo son los números de Mellince en este Super 20, señor Nicolás Mormandí? Promedia 17.1 puntos, Jerome Mellince, el exjugador de Atenas, con un total de 6,7 rebotes. Recordemos que en el quinteto ideal de la pasada Liga Nacional estuvieron Donald Simms y Jerome Mellince. Exacto, acompañado también de Gabriel Dek y de Marcos Mata. Se viene el partido. Entre San Lorenzo y Ferrocarrino el este, se saluda a los protagonistas. Saludan también al árbitro Monclova que lo tenemos enfrente a nuestro pupitre de relato. Con el número 58 Monclova, con el 10 está Ruger. Y si no me equivoco, con el 72 está Oyo. A diferencia de la NBA, el número no habla de las temporadas que ha dirigido, porque si no Monclova 58 temporadas tendría Highlander. Se agarra por el aire, la primera es para San Lorenzo, en las manos de Donald Simms. Traslada el extranjero de San Lorenzo, la juega en el eje de cancha con Mellince. Revierte, se esconde atrás de la cortina de Donald Simms. Viene la cortina de Mellince, recibe Jerome. Va a buscar mano en mano Simms, no puede recibirlo. Postean a dar taca, se levanta a mano derecha, se queda corto. Rebote y domina Mauro Cosolito. Y el que traslada es Tomás Espano. 0-0 en el comienzo. Mariano Fierro, Cosolito, descarga con Kevin Hernández en el poste alto. A buscar la Espano, sale del rulo, muy bien Cosolito. Kevin Hernández, le quedan 9 segundos a la ofensiva, se pone de espalda. Trabaja en el 1 contra 1 contra Jerome Mellince. Se mete en zona pintada, ahí falta. Tiré la línea con dos lanzamientos a Hernández. La primera falta de Jerome Mellince. Decíamos, la clave va a pasar por ahí. Tan solo 41 segundos y Jerome Mellince ya tiene una infracción. Va a exigir ahí Kevin Hernández. Juega bien de espaldas, es muy físico y no se achica en ese 1 contra 1. En ningún momento enfrentó el aro estando tan lejos. Podría haber llegado la ayuda ahí, Nico. Sí, no la recibió en este caso Jerome Mellince. La ayuda ni de Darth Taker ni de Tyrone Cornel. Primero dentro para Kevin Hernández que abre el marcador. Segunda oportunidad para el interno. Flexión a rodillas, naranja por el aire. Adentro simple. 2 por 0 gana Ferro. Ha llegado público desde Caballito que está en la cabecera. Que habitualmente ocupa a los visitantes que da a calle José Mármol. Penca, salió a recibir Donald Sims. Enfrenta, abre con Cornel que va de 3 largo. Rebote en las alturas para Mariano Ferro y a correr Ferro. Espano, buen balance defensivo de San Lorenzo. Llega por el eje de cancha Kevin Hernández. Va a buscar mano en mano de Cosolito. Se frena el tiro libre. Para 2, doble. Doble de Mauro Cosolito para poner 4-0. San Lorenzo intenta salir rápido de contra. La pierde. Darth Taker reclama falta. Y aquí traslada a Espano. Le gana velocidad. Y da, se levanta, para. ¡Oh, doble! Con todo arrancó Ferro, Nico. Rápido de contra, decíamos, Ferrocarril Oeste. Le hace el juego que habitualmente hace San Lorenzo. Mellince, Taker, Cornel, Tyron. Lo quiere postear a Mellince. Le atacaba en el pique a Mellince. La tuvo que sacar. Enfrenta ahora ante la marca de Kevin Hernández. Trabaja de espaldas. Incómodo, para. ¡Oh, doble! El golazo. Abrió el marcador. Apareció el goleador de San Lorenzo, quien promedia la mayor cantidad de puntos. Yerón Mellince. Holloway. Buena defensa de Penca. Tiene que descargar Holloway. Va a buscar. Complicado. Ataca la sola pintada. Se la quería descargar con Kevin Hernández. Llegó bien en la ayuda primero Mellince. Y se recuperó en la defensa Penca, que se va por línea de fondo. Terminó recuperando bien. Le dio bien la jugada del Penca Aguirre. Sin embargo, no le dio la rapidez para no tocar la línea. Me parece que no deberían haber vuelto la cuenta de 24. No hubo control del balón por parte de Penca Aguirre. Y es lo que va a preguntar Diego Rugger a la mesa. En cuanto estaba la posesión de Ferrocarril Oeste. Para que vuelva a 24, tiene que haber un control del equipo de San Lorenzo y Penca. La agarró y se fue de la cancha. Sí, habrá que ver cuántos segundos le quedaban en el reloj de tiro a Ferrocarril Oeste. Recordamos, San Lorenzo necesita más de Tayrón Cornell y de Donald Simms. 16 segundos le van a dar a la ofensiva de Ferrocarril Oeste, que repone desde el fondo en ataque. Se queja Gonzalo García y se que es mucho. Imagínense que habitualmente se tarda entre 6 y 8 segundos en llegar al campo rival para armar la ofensiva. Acá hubo 2, 3 pases, una cortina. Va a mirar nuevamente Diego Rugger la mesa. Le dicen 16 segundos, quedan 16. Está bien. 12, 12, ahí lo bajaron. Ahí lo bajaron a 12 segundos, entonces le queda Ferro en esta ofensiva. Mariano Fierro, 45 grados, juega con el base. Sale Cosolito, enfrenta antes de dar Taker. Lo aleja del aro, muy bien Taker. Llega la ayuda. Mariano Fierro, amagó. Se levanta para dos, fallaba. Lo habían dejado solo. Penca. Con Cornell. Penca, enfrenta al aro. Prueba de 3, que no rebote en las alturas para Fierro. Y a correr el equipo visitante, Holloway, de 4 metros parado. Se queda largo. El rebote, la cachetilla, pelea. Cornell, finalmente le cae al capitán de San Lorenzo, Penca Aguirre. Santiago Iño que traslada, se frena en el tiro libre. Juega con Cornell. Incómodo San Lorenzo, hasta para correr. Para adentro Donald Sims. Ahí falta. Irá en la línea con dos lanzamientos. Y antideportiva para Cosolito. Va a tener dos lanzamientos Sims. Antideportiva, sí. O no. Me parece que no, no, no. Marcó que lo agarró. Hizo la seña... Sí, antideportiva. Sí, sí, antideportiva, antideportiva. Queda solo Donald Sims. Porque lo jaló. Exactamente, porque no dejó que saque el tiro tranquilo Donald Sims. Bueno, y queda condicionado Mauro Cosolito. Si le cobran un técnico o otra falta antideportiva, deberá ser descalificado. Primero para Sims, adentro. El segundo también adentro. 6 a 4. Gana Sal Lorenzo. 7-13 para que termine... Perdón, gana Ferro. 7-13 para que termine el primer cuarto. Va a reponer en tres cuartos de canchas Dar Taker. Con Penca. Mejín se juega mano a mano con Sims. Sale a recibir Penca. La juega con Taker. Planta de tres. Que no bailó, tío. Y el rebote para Mariano Fierro, que ya empieza a sumar en ese rubro. Espano, el cuero de Chivilcoy que se frena y arma la ofensiva. 6 a 4 gana Ferro. Hernández. Holloway. Se levanta del tiro libre. Para dos. Todo red doble. Segundo tiro que toma Holloway. Quien fue el goleador frente a Boca Juniors. El extranjero ya lleva dos puntos. 8 por 4. Está ganando la visita. Que arrancó mejor. Se siente cómodo en el partido. Penca. Come y se trabaja en el poste bajo. Jerome se olvida la pelota. Se la cachetea. Kevin Hernández. Mejor dicho. Va a reponer San Lorenzo. Con nueve segundos desde el fondo en la ofensiva. En las manos de Penca Aguirre. Cornell. Sims. Se mete en la sola pintada. Moe. Linda jugada. Doble. Buena mague de Donald Sims. Cuando se metió en la pintura. Sabe hacer eso el norteamericano. Esperemos que lo empiece a demostrar con la camiseta de San Lorenzo. Ferro. Con el dominio 8 a 6. Mariano Fierro para 3. Triple. Le deja el tiro Tyron Cornell. Y termina marcando un triple Mariano Fierro. Cornell. Penca. Lo postea la mesinze. Llega la ayuda. Pasa bien Jerón. Fallaba. El rebote para Penca. Fallaba. La cachetea Kevin Hernández. Para mí no. Le pegó a Penca. Dice el árbitro Ruggier. 11 a 6. Está ganando Perro Carril Oeste. 5'47 para que termine el primer cuarto. Espano. Arma la ofensiva. Ni bien pasa a mitad de cancha. Juega con Kevin Hernández. No puede recibir Holloway. No puede recibir Holloway. Llega bien la ayuda de Mejín. Se levanta incómodo. Para. Dos. Se queda corto. Buena defensa de San Lorenzo. Taker en el traslado. Abre con Cornell. Que se frena. Lo ataca a Kevin Hernández. Es doble. Y además hay una falta. Bien. Taker en Cornell atacando. Atacando rápido por el sector de Kevin Hernández. La primera falta del capitán de Ferro. Con el triple de Mariano Fierro. Ya en cinco minutos del primer cuarto. Todos los jugadores de Ferro han anotado puntos. Va. Con el libre adicional. Taker en Cornell. Estamos en vivo en directo. A través de Teises por Play. 11 por 8. Está ganando Ferro. 5'21. Hizo todo. Ahí Cornell. Amagó. A tirar de tres. Penetró. Sacó la falta. Y anotó el doble, Nico. Sí. Aprovechó muy bien el jugador extranjero. Que de a poco se va metiendo en juego. Hay que recordar que en el mundo San Lorenzo se conoció a Cornell. Cuando se jugaron acá los cuadrangulares de la Liga de las Américas. Donde llegó a la final San Lorenzo contra Mollidas Cruces. Y Cornell jugó en un alto nivel. Sí, se lo esperó porque anduvo bien jugando las finales acá. Cosolito para tres y anota triple. Triple de Ferro. Segundo triple de Ferrocarril Oeste que de a poco se empieza a alejar. Se va a venir a la cancha el tucumano Iván Gramajo. Ahí falta la defensa de Holloway. Tercera falta de equipo para Ferro. Hay cambio en la visita a Nico. Primer cambio. Se retira el número 9 Holloway e ingresa con el número 5 Iván Gramajo. Empieza a mover el equipo de la Ginestra. Sabe que para poder llegar con chances hay que hacerlo largo al partido con San Lorenzo. Que tiene muchas variantes también en el banco. Kevin Hernández. Quería jugar con Gramajo. Intercepta muy bien San Lorenzo. D'Artaker en el traslado. Juega con Mellince. Muy bajo el pase. A correr ahora Ferro con Cosolito. La juega con Mariano. Fierro la deposita con Tabler y doble. Doble de Ferro que saca la máxima de 7. 16 a 9. Y automáticamente luego del error de D'Artaker se levantó Máximo Fiederup. Se viene el ex jugador de Weber. Va a ir a la cancha. Kurnel. Donald Sims. Con penca. Cae Mellince. Complicado para dos. Hay falta. Levanta la mano Gramajo para que no se la cubren a Kevin Hernández. Vamos a ver a quién se la cobra el árbitro. Finalmente para Gramajo. Se la dan a Gramajo. Es la cuarta de Ferro. La primera del juvenil. A la cancha se viene Mitchell. Se sienta Kevin Hernández. El extranjero que debutó frente a Boca. Que hizo 4 puntos. Y también en San Lorenzo se vino Máximo Fiederup. Se sentó D'Artaker. Va a ir con dos lanzamientos. Yerome Gince. 16 a 9. Está ganando. Perro sobre San Lorenzo. Flexiona rodillas. Naranja. Pobre. El aire. Que no. 4 minutos para que termine el primer cuarto. Ganan por 7. La visita. Segunda oportunidad para Yerome Gince. Ya está en penalización. Dijo muy bien Nico. A partir de ahora va a ir a la línea San Lorenzo. Cada full que le hagan atacando. Segunda oportunidad para Máximo. Se flexiona rodillas. Naranja. Pobre. El aire. Adentro. Simple. Espano. Con Mariano Fierro. Va a buscar mano en mano Iván Gramajo. Cozolito. La juega por el perímetro. Ferrocarril Oeste. No puede recibir Gramajo. Excelente la defensa de Penca. Espano. Paso de retirada. Se levanta para. 3 con mucho vuelo. Corto. Rebote para Penca. Y a trasladarse al Lorenzo. Se olvida la pelota. Cornell. La verdad. El pase era bueno. Cornell corrió de espalda me parece. Fue directamente al corte. Tyron Cornell pensó que la pelota iba a ir para Máximo Fiederup. No se entendieron entre el Penca y el jugador norteamericano. Gramajo. Cozolito. Recibe Michel. Puerta de atrás de Gramajo. Golazo. Doble. Excelente la lectura y la combinación entre el extranjero y Gramajo. Muy bien por Michel. Muy bien también por Gramajo. Estira a 8 la máxima el equipo de Caballito. El alley-oop. Doble de. Jerome Cinze lo encontró muy bien Penca Aguirre. Necesita aceitar un poquito más esa dupla entre Aguirre y el número 55 de San Lorenzo. Se levantan las dos hinchadas. 18 a 12. Está ganando Ferro sobre San Lorenzo. Gramajo para 3. La pasa de largo. El rebote de Cornell. Está defendiéndolo muy bien Penca Aguirre. Gramajo. Corre el fiel Errup. Hay una falta de Michel sobre Mechince. Irá a la línea con dos lanzamientos Jerome. La primera de Michel. Nuevamente tendrá dos tiros Jerome Mechince. Cambio en Ferro. Se sienta con Cosolito. Ingresa nuevamente Holloway. Va a ir con dos lanzamientos Jerome Mechince. Flexiona rodillas. Naranja por el aire. Adentro simple. Habla Gonzalo García con Fielerrup. No lo noto cómodo a San Lorenzo en este primer cuarto, Nico. Habrá que ver cuánto tiempo aguanta Ferro a esta intensidad. Segundo para Mechince. Está bien adentro. Machica 4. San Lorenzo 18 a 14. 2.40 para que termine el primer cuarto. Recibe Gramajo. La cortina de Michel. Ataca Gramajo. Lo ataca Penca. Juega con Michel. Para dos. Doble. Y además hay una falta. Virá la línea con un lanzamiento adicional. Michel. Lo que le dice Gonzalo García a Fielerrup es que no llegó a la ayuda, ¿no? Porque salió a ayudar Mechince. Y Fielerrup seguía en la esquina pegado a su hombre. No se metió en la sola pintada. Y Penca intentó cortarlo. Sin embargo no pudo. Terminó siendo falta. Y tres puntos terminó consiguiendo de esa jugada Michel. 21 a 14. La máxima llegó a ser de 8 cuando estaban 18 a 10. Mechince para dos. Fallaba. Rebote para Michel. Y a correr nuevamente Ferro. Que cuando puede le mete velocidad a la ofensiva. Michel. Ahí nomás. Plantó de 3. Que no. Rebote para Cornell. La rescata Sims. Traslada a Sims. Ups. Que le hace falta a Holloway. Lo manda a la línea. Para adentro. Sims. Doble. Y además hay una falta. Mirá en la línea Sims. Que hizo todo. La salvó que no se fuera. Trasladó de costa a costa. Y sacó la falta. Y además anotó el doble Nico. La segunda falta de Michel. Son 6 puntos los que ya lleva Donald Sims. En busca de seguir acortando esta desventaja de 21 a 16. Paré con el lanzamiento adicional. Ahí vemos la repetición de la jugada. Clara falta. Libra adentro para Sims. 1'55 para que termine este primer cuarto. Lindo partido. Tenemos en Boedo. Decíamos que era promesa del partido. Y ahora lo están llevando a cabo. Hay falta de Cornell cuando quiso robar la bola. Primera del extranjero, ¿no? La primera del número cero de San Lorenzo. Intentó robarlo. Y sin embargo, con la vemencia que lo hizo, terminó pegándole en la cabeza. Gran majo. Holloway. Mira el aro entre ceja y ceja. No se anima. Buena defensa de Fiel. No. Encerró contra la línea. Dice que hay falta. Ruggier. La primera del Vallense. La cuarta de San Lorenzo. Se había encerrado Holloway. Pero vieron falta los árbitros. Cuando ataca por la línea. Se le había complicado. Y se le vuelve a complicar a Holloway. Entre Fielerup. Se esconde atrás de la cortina. Planta de tres. Triple. Qué golazo ante la marca. Se le había complicado primero a Holloway. Sin embargo, pudo salir de la cortina. Y meter ese bombazo de tres. Para poner 24-17. Penca. En la esquina con Fielerup. Estaban los dos jugadores en la esquina. Fielerup y Sims. Habían rotado mal en la posición. Fielerup. Ataca la zona pintada. Alex Bahía. Basket. Fallaba. El rebote para Mitchell. Gramajo. Con Holloway. Gramajo. Mitchell. Va a buscar. Y no puede recibir. Espano. Mata el pique. No tiene pase. Espano. Juegan la caída para Mitchell. Muy fácil. Entró en la zona pintada. Mitchell. Doble de ferro. Y ahora nuevamente hay una máxima de nueve. 26-17. 44 segundos para que termine el primer cuarto. Penca. Mechince. Aguirre. El ale. ¡Yup! Con Jerón Mechince. Penca lo encontró muy bien. La conexión que tiene que aparecer en San Lorenzo. El pencaguirre, el capitán, con Jerón Mechince. San Lorenzo le cuesta defender. No está fino en la defensa. Mechince está bien en ofensiva, pero no cubre cuando Miche ataca la zona pintada. Hay minutos solicitados por el entrenador visitante, Hernán Langinestra. Ahí vemos la repetición del alley-oop. Marca registrada entre Aguirre y Mechince. Jugada característica de ellos dos que les dio el bicampeonato. Sí, 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 sí. Y de haber estado bien, hubiese sido otra la participación de San Lorenzo en la Liga de las Américas, ¿no? Cuando Julio Lamas era técnico. No estaban bien desde lo físico todo el plantel de San Lorenzo, por eso se le escapó. Por suerte San Lorenzo pudo tener la revancha el año siguiente. Más nueve fue la máxima de Ferro con el 26-17 hasta este doble de Jerón Mechince. Y decíamos, es un goleo altísimo estos 26 puntos de Ferro. Y lo vemos disconforme a Gonzalo García porque el último doble de Michel fue muy fácil. Un picarrol en una caída muy lenta de Michel. Fue de manual la jugada que hizo Ferro y nunca llegó ni la ayuda. Y tampoco la oposición a defender ese picarrol, Nico. Es que quedaban pocos segundos en el reloj, por eso el enojo de Gonzalo García. Iba a pedir minuto el entrenador de San Lorenzo, sin embargo le terminó ganando de mano Hernán Langinestra. Le quedan 31 segundos, nueve décimas a este primer cuarto que ha llevado y manejado muy bien el equipo de Langinestra. Vuelve San Lorenzo con Aguirre, Sims, Pielerup, Calfani que debuta en el partido y Jerón Mechince. Espano, Gramajo, Holloway, Fierro y Kevin Hernández son los cinco que van a cerrar el cuarto por Ferro. Espano, imagino que este tiempo muerto es para una jugada larga y encontrar un buen tiro. Holloway, la cortina de Kevin Hernández, Holloway. Ataca, se levanta, para dos, doble. Parecía que se olvidaba la pelota y sacó el tiro igual. Pielerup. Máximo, para tres. Que no, rebote para Kevin, quedan cuatro segundos, tiene que buscar el aro. Gramajo pasa a mitad de cancha, se levanta, para tres. Entraba Valía, final. Final del primer cuarto. Al cabo de los primeros diez minutos, hemos visto un gran partido. Veintiocho para Ferro, diecinueve para San Lorenzo, por nueve. La máxima está ganando Ferro. Partido difícil se le hace al equipo de Gonzalo García. No ha tenido un buen primer cuarto, le han convertido 28 unidades. Recordamos que el promedio que tiene Ferro de puntos es alrededor de 76.6 puntos por partido. Ya lleva 28 el equipo de Hernán en la Ginestra. Habrá que ver cómo remonta el cotejo, el conjunto local. Decíamos máxima de nueve nuevamente para Ferro. Cuando parecía que se le venía a San Lorenzo, es que era una ventaja el equipo de la Ginestra. Vemos algunas jugadas ahí, repeticiones que nos pasa la gente de Joe Disnaut. Un doble de Mariano Fierro. Ahí el corte que hacía por detrás del pen que iba a gramajo. Ha sido lo que comentábamos en la previa. Siempre decimos que para nosotros Ferro es el equipo que mejor está jugando al básquet en este grupo. Sí. San Lorenzo es el que mejor plantel tiene. Pasa que Ferro estaba limitado, estaba corto con la llegada de Holloway y de Mitchell. Él está alargando un poco la rotación, pero hoy se le suma la baja de Orresta y la ya conocida hasta enero, por lo menos, la baja de Luciano Mazzarelli. Habrá que ver cómo suple la ausencia de Orresta el equipo de Hernán en la Ginestra. Orresta, más que nada, porque no tiene otro base suplente que pueda sustituir a Tomás Espano, que ha jugado los 10 minutos hasta el momento. Y bien, el hombre de Chivilco. Y en San Lorenzo está empezando a hacer algunos movimientos en los entrenamientos Eric Dawson. El extranjero que el año pasado defendió los colores de comunicaciones de Mercedes en Corrientes en la Liga Nacional y que ha jugado la gira por Bahamas, pero no ha podido debutar con el plantel. Así que de a poco está volviendo y la baja ya de 10 días atrás de Marcos Mata, que se volvió a resentir en ese pulgar izquierdo donde ya se había lesionado la temporada pasada de la Liga Nacional. Comienza el segundo cuarto, con Ferro en las manos de Holloway. Descarga con Mitchell, enfrenta a Lara, le quedan 5 segundos, complicado, se levanta, para, dos, salió de adentro. Rebote para Fielerup que traslada. Máximo, con la pelota, parecía trastabillarse, por eso descarga con Dark Taker en la esquina. Lo quiere postear a Mellince, no puede. Calfani quiere revertir con Penca, no tiene receptor, ahora sí va a buscar la Taker. Lo encara a Tomás Espano, se postea, saca con Mellince de 6 metros. Para dos, doble. Doble de Mellince, el goleador de San Lorenzo con 11 unidades. Los extranjeros están al frente en el goleo, ¿no? En San Lorenzo, Mellince y Sims. Mellince con 11, Donald Sims con 7. Holloway. Con Mitchell. Va a buscar mano en mano a Espano, deja la esquina a Gramajo, ataca la línea final. No tenía descarga, queda un segundo, 7 décimas. La cachetó afuera, Dark Taker en la ayuda. Por último la empujó Calfani. Un segundo, 7 décimas. Hay que hacer una salida de fondo, Leisa Armada Ginestra. Estará a recibir Holloway, no lo vio Espano. La juega con Kevin Hernández que se acuesta en el aire, para, dos, fallaba. Rebote para Taker. Y a correr San Lorenzo que quiere achicar la ventaja. Con Penca. Estaca la zona pintada, descarga con Calfani. Va a buscar la mano en mano de Art Taker. Juega el pick y el repick. Taker mata el dribbling. La juegan con Penca. 9 segundos en la ofensiva de San Lorenzo. Pase picado para Calfani. Doble. Además hay una falta. Era la línea con el lanzamiento adicional. Matías, Calfani, el uruguayo. Muy bien el Penca. Muy bien Calfani. Doble y la tercera falta para Miche. Que pensamos que iba a salir. Automáticamente sale. Muy bien y vuelve a ingresar Mariano Fierro, también Cosolito. Los dos extranjeros de Ferro ya están sentados en la banca. No le gusta para nada a Hernán La Ginestra cómo arrancó este segundo cuarto Ferro. Tiros forzados y apretados por el reloj. Con el lanzamiento adicional, Calfani adentro, simple. Y acorta a cuatro la diferencia. Espano. Con Gramasco. Le doblan la marca. Juega en la esquina muy bien con Cosolito. Se queda corto. El rebote del mismo Cosolito. Ya sabía que se quedaba corto. La juega con Espano. Cae Kevin Hernández. Se postea. Ante Medellín. Si hay falta de Jerón. Segunda, ¿no? La segunda del goleador de San Lorenzo. Lo raro de Kevin Hernández es que recibe posteado desde muy lejos. E igualmente ya lo ataca de espalda. Giró bien para la línea. Y lo descolocó a Medellín. Le sacó la falta. Cambio en San Lorenzo. Ingresa José Vildoza. Se sienta Máximo Fiederuk. Espano repone desde línea de fondo en ofensiva. Cosolito. Kevin Hernández. A buscar mano en mano. Mauro Cosolito. El exolímpico y unión de Santa Fe. Kevin Hernández para Caminó. Sí. Caminó Kevin Hernández. Recibió. Le hizo un paso de más. Mejoró la defensa de San Lorenzo en estos dos minutos del segundo cuarto. Sí, muchísimo. Todo complicado para Ferran ofensiva y es mérito de San Lorenzo, Nico. Venga. Se la colgaba a Mechince, que trabaja en ofensiva. Taker. Dar taker con la flotadora. Mano derecha fallaba. Rebote para Kevin Hernández. Que sale jugando con Cosolito, que se frena. Kevin Hernández. La pone en el piso. Ah, bueno, de fajas. Está lírico Kevin. Espano. Tomás que mata el pique. Lo quiere postear a Mariano Ferro. Cae muy bien. Kevin Hernández. Se le escapa la pelota. No pudo definir la tapa arriba de Calfali. Y a correr San Lorenzo. La habían hecho bien y se olvidó la pelota. Llega Mechince. Hay falta. Irá a la línea con dos lanzamientos, Jerome. Segunda infracción de Iván Gramajo. El número cinco. Cuando la iba a volcar, Jerome Mechince. No me pareció falta sobre Kevin Hernández. Que le protesta al árbitro. Y la gente de Ferro también se enojó. Quedó abajo del aro Kevin. No tenía manera de definir. Quiso definir por abajo de los brazos de los poderes de San Lorenzo. Y llegó la tapa de Calfani. Al menos en la primera impresión no me pareció falta, Nico. El primero para Jerome Mechince adentro. Simple. La chica la aventaja. Tres. San Lorenzo. Que se fue al descanso. 28-19 bajo. Y ahora metió un parcial de 6 a 0 en poco menos de tres minutos. Flexiona rodillas. Jerome Mechince. De naranja por el aire. ¡Ah! Adentro simple. Y 13 puntos para el número 55 de San Lorenzo. Y decíamos parcial ahora de 7 a 0 para San Lorenzo en el comienzo. Gramajo. Con Kevin Hernández. Otra vez llegó bien la ayuda. Está complicadísimo Ferro en este comienzo. No sabe cómo romper la defensa de San Lorenzo que se puso fuerte. Y logra eso. Que te fastigue. Que te frustres. La defensa del equipo de Gonzalo García. Y enseguida la Ginestra mandó a la cancha a Guzmao el número 10. Y sentó al capitán a Kevin Hernández. Bildosa. La tiene el cordobés en el armado de la ofensiva. Juega con Taker. Calfani. Bildosa. José. Ataca por mano zurda. Abre con Calfani. Que prueba de 3. Triple. Y al frente San Lorenzo. Parcial de 10 a 0 para el Siquión. En este comienzo llegó el triple de Calfani. Que lo pone al frente a San Lorenzo. Y Ferro que no encuentra la vuelta en este comienzo. Por primera vez en el partido San Lorenzo está con ventaja. 29 a 28. La dupla que ingresó desde el banco de suplentes. Le da réditos a Gonzalo García. El ingreso de José Bildosa. Y este triple de Matías Calfani. Hacen que San Lorenzo esté por la mínima. Adelante en el marcador. En 3 minutos 20. San Lorenzo lo dio vuelta. Decíamos. La jerarquía que tiene San Lorenzo. No la tiene para mí ningún otro equipo en la Liga Nacional. Porque estaba complicadísimo en el primer cuarto. Jugaba mal. No le encontraba la manera de defenderlo a Ferro. Que estaba tomando buenos tiros. Y además estaba frustrado en la ofensiva San Lorenzo. Salió al segundo cuarto. Se olvidó de todo. Se puso duro a defender. Y se le abrió el aro. San Lorenzo que tiene casi un promedio de 37 puntos desde el banco. Es el mejor en este rubro. Decimos por la cantidad de jugadores y la calidad que acompañan a Gonzalo García. Y Ferro todo lo contrario. Un poco menos de 12 puntos desde el banquillo. El peor en este Super 20. En la previa hablábamos con Luciano Mazzarelli. Que nos decía. La ventaja que tiene San Lorenzo por sobre el resto para él. Es que tiene dos equipos titulares. Si bien no están Mata y Dawson. Él marcaba que es una ventaja lo que tiene Gonzalo García. De tener dos planteles con jerarquía de titular en este Super 20. Por eso te marcaba Maxi. ¿Cuánto tiempo va a aguantar Ferro este ritmo? Porque 28 puntos el primer cuarto. Y tan solo. No, perdón. Y ninguno en estos 3 minutos 20 que llevamos del segundo periodo. Desde la defensa. Lo pudo dar vuelta San Lorenzo en el comienzo de este segundo cuarto. Queda mucho. 6.38 para que termine el primer tiempo. Están secando la zona pintada. Ahora sí. Se viene Spano en el traslado. Al de la marca de Bildosa. Se queda atrás la pelota de Spano. Por eso juega con Holloway. A buscarla Cosolito. No tiene pase. Sale a buscarla en la esquina. Ahora Spano que prueba de 3 triples para cortar la sequía. Como agua en el desierto necesitaba ese triple Ferro. 3 minutos 40 le llevó a Ferro cortar esta mala racha. De poder volver a convertir un punto y ponerlo de nuevo arriba. Tracker para 3. Se queda corto del rebote para Mariano Ferro. Corre. Ferro en las manos de Holloway. Mariano Ferro que es el líder de rebotes de este equipo. Con 10,6. Cosolito para 3. Larguísimo. El rebote para Bildosa. Se apuró Cosolito. No le gusta para nada la ginestra. Kurnel. Bildosa. Bildosa que va de 3. Triple. Triple de Bildosa para poner de nuevo a San Lorenzo. 1 arriba. 32 a 31. Está ganando San Lorenzo. Se armó el partido aquí en Boedo. Mariano Ferro. Se la cuelga a Guzmau. Vuelan todos. Y entraba Valía. Y da la línea con dos lanzamientos. Rómulo Guzmau. Y Ruggier marca que es del número 21 de Matías Calfani. La primera. Con los triples. Las dos veces que pasó al frente a San Lorenzo. Primero con Calfani. Ahora con Bildosa como veíamos. El primero que no para Guzmau. Y mire dónde viene la pelota. Viene a buscar el jugador. A usted. Por eso. Segundo para Guzmau. La chance de igualarlo para el jugador oriundo de Brasil. Desde hace un par de años en las inferiores de Ferro. Se levanta con el segundo muy muy corto. Bildosa. Por la mínima gana San Lorenzo. 5.17 para que termine el primer tiempo. Aguirre. Penca. Ante Holloway. Descarga con Kurnen en la esquina. Un pase más para Bildosa. Quería jugar con Calfani. Le pegó en el pie al jugador de Ferro. Calfani después se la quiso llevar con el pie también. Tocó el pie primero de Guzmau. Y después buscó tocarla con el pie Calfani. Sí. Y eso que hizo Calfani. Si la pisaba en movimiento te podés esquilzar. Calfani. Kurnel. Recibe Penca. Le pide la cortina a Calfani. Ataca la zona pintada. Abre con Calfani. Se mete nuevamente en zona pintada con Aguirre. Le quedan 2 segundos. Tiene que buscar el aro. 1. Incómodo. Penca para 2. Cortísimo. Se le fueron los 24. No tocó aro. Pelota para Ferro. Penca pensaba que iba a atacar directamente Calfani el aro. Tenía que tirar de 3 Calfani. Estaba solo. Estaba solo. Venía Dulce. Sin embargo, no fue así. Coloway. Kevin Hernández. Quiere jugar la puerta de atrás con Cozolito. Mal pase. Muy apurado Ferro. No le gusta nada a la Ginestra ese apuro. Encima ya pidió los dos tiempos muertos. Pero se queja la Ginestra porque dice que a Cozolito lo había agarrado Tayrón Kurnel de la camiseta. Repone desde el fondo San Lorenzo. Con Vildosa que traslada a buscar la Simps. Uno de los mejores jugadores de San Lorenzo para mí en el primer tiempo. Simps. Se mete en zona pintada. Sin traba valida. Lo fue a buscar muy arriba. Holloway lo dejó pagando Simps y le sacó la falta. La segunda de Holloway se empieza a cargar Ferro de Falta. Recordamos, Mitchell tiene 3. Gramajo tiene 2. Holloway ahora también tiene 2 infracciones. Va a ir Simps con el primer lanzamiento para estirar la ventaja. El primero para Alex. Regatas de Corrientes y Atenas adentro simple. Segunda oportunidad para Simps. Flexiona rodillas. Naranja por el aire. Adentro simple. Y la máxima que saca San Lorenzo que es de 3. 34 a 31. Espano. Kevin Hernández. De espalda con Curnel. Trabaja de espaldas. Juega en la esquina con Espano. La tiene Espano. Le pega en el pie. El jugador de San Lorenzo va a ver. 14 segundos para... No, full. Cobró full. Habrá que ver a quién se la marcan. Sí, se cobró la espalda de... José Vildoza. Se la marcaron al número 0. A Curnel. A Curnel. Ahí falta cuando penetraba Espano sobre... Se la marcan a Simps, perdón. La falta sobre Espano. Ya entra en penalización San Lorenzo, Nico. Es la cuarta infracción del equipo. La primera de Simps. Espano. La cortina es de Kevin Hernández. Espano juega en la esquina con Holloway. Enfrenta ante la marca de Vildoza Holloway. Lo quiere sacar de encima. Se levanta para... Tres. El segundo que mete contra la marca de un jugador de San Lorenzo Holloway. Está encendido el número 9 de Ferro. Habrá que estar un poquito más atento la gente de San Lorenzo en la marca. Holloway de pasado en la liga brasileña de básquet. Vildoza se queda corto. El rebote la disputa y la gana Ferro con Mariano Fierro. La juega con Espano. Llega bien Calfani. Mariano Fierro la pasa de largo. El rebote para Fierro. Hay falta. Irá a la línea con dos lanzamientos. Mariano Fierro tendrá la chance de pasar al frente nuevamente Ferro. Dos veces agarró el rebote en ofensiva a Mariano Fierro. Y le terminan cobrando la falta a D'Artac en el número 2 de San Lorenzo. Después de estos dos tiros libres. Primero hay tiempo muerto pedido por Gonzalo García. Decía que le iba a pedir los números de Mariano Fierro. Que ya debe estar sumando y mucho en el rubro de rebotes. El ala pivot de Ferro. Ahí vemos el triple de Holloway. Con la marca pegada de Vildoza. Lo saca muy alto al tiro. Si bien no salta mucho, digamos. Pero se despega bien del defensor para tomar el lanzamiento Holloway. Vildoza que se cuidó de no realizarle la falta, ¿no? Sí, sí. Como que quiso metersele abajo para incomodarlo. 10 puntos lleva Holloway. Y usted quería saber cuántos rebotes tiene Mariano Fierro. Son 6. Igualados en 34. Quedan 3.30 para que termine este segundo cuarto. Estamos en vivo y en directo desde Vuedo. La casa de San Lorenzo. El polideportivo Roberto Pando. En un partido que comenzó a las 19 horas. Porque hay fútbol. Aquí cerquita, 15 minutos de acá. En el Pedro Bedegang estará jugando el plantel profesional de San Lorenzo. Exacto, 21 a 15. San Lorenzo frente a San Martín de San Juan. El equipo del Pampa de Viejo buscando volver al triunfo. En vivo y en directo a través de TC4Play. Con la producción de la gente de Show This Now. Ustedes están viendo este San Lorenzo 34. 34, Ferro 34. Partidazo aquí en Boedo. Los comentarios Nico Mormandi. Habla Maxi Diluvio. Hay que estar atentos. La gente de Ferro va a estar atenta al partido que en minutos nada más va a comenzar en el estadio de obras sanitarias. Entre el local y Boca Juniors para definir quién va a ser el segundo de este grupo C. Quién el tercero y quién tendrá que jugar el repechaje frente a Hispanoamericano. Primero para Fierro adentro Simple. Segunda oportunidad para Mariano Fierro. Flexiona rodillas. Naranja por el aire. Adentro Simple. Toma la ventaja nuevamente de dos. Ferro llegó a tener más nueve cuando estaban 28 a 19. 26 a 17 Ferro. Un mal comienzo del tercer cuarto. Hizo que se viniera a San Lorenzo. Del segundo cuarto hizo que se viniera a San Lorenzo. Taker. Falta sobre él. Se la cobran a Mariano Fierro. La primera. La primera del jugador de Ferro que ya lleva siete rebotes. Kurnel. Sale Taker. Ataca a Cosolito. Se apoya en el cristal y fallaba. El rebote y la pelea. Taker la gana pero se le va por línea de fondo al jugador de San Lorenzo. Hay un llamado de la mesa de control. Preguntándole a quién le habían marcado la falta al 93. 93 le marca a Diego Ruger la primera. Gramajo en el traslado. Toma la base Iván Gramajo. Decíamos que no va a estar o resta. Y queríamos ver cuando descansara Spano quién iba a ser el armador. Y en este caso fue Gramajo. Kevin Hernández. La pasa de largos. Lo están defendiendo bien a Kevin. Está incómodo. Sims. Para empatarlo pasará al frente San Lorenzo. Donald Sims. Con la flota. Dora que no corrige. Calfani. Hay falta de Kevin Hernández. Irá la línea con dos lanzamientos. El uruguayo Matías Calfani. Y la segunda para el capitán de Ferro. Para el número 91. Para Kevin Hernández. Los junta a todos. Mauro Consolito para hablarle. Para que se tranquilicen. Para que encuentre Ferro el juego. En estos dos minutos cuarenta que le quedan al segundo cuarto. Va a ir con dos lanzamientos. Matías Calfani. El uruguayo. El número 21 de San Lorenzo. Flexiona rodillas. Naranja. Pobre. El aire. Que no se queda corto. Va a ir con la segunda oportunidad Calfani. Para ponerlo a San Lorenzo abajo. Por la mínima. Ganá Ferro. Treinta y seis a treinta y cuatro. Dos cuarenta. Para que termine este primer tiempo. Calfani con el segundo. Adentro simple. Nuevamente Gramajo armando la ofensiva. Orresta se lesionó frente a Boca. El viernes cuando Ferro le ganó al equipo de Narvarte. De local. Por eso hoy no está ni cambiado con el plantel. El tucumano Sebastián Orresta. Primo de Iván Gramajo. Lo vemos en el fondo del banco de Ferro. A Orresta y a Mazzarelli. Los dos de Civil. Los dos lesionados que tiene Ferro. Mazzarelli con una lesión un poco más larga. Los dos bases. Primero adentro para Holloway. Treinta y siete a treinta y cinco. Está ganando la visita. Meritorio para Ferro cuando se le vino a San Lorenzo. No perdió la paciencia. Y volvió a tomar el control. El segundo también adentro para Holloway. Que se va a descansar. Vuelve Spano. En el armado del juego. Y descansa Holloway. Que descansó poco. Vuelve Spano salió en el corte anterior. Recién le marcaron la tercera falta personal a Tyron Curnell. Treinta y ocho a treinta y cinco. Vildosa. Taker. A recibir a cuarenta y cinco grado. Donald Sims. Juega en la caída con Curnell. El ganchito de Curnell. Y doble. Se queja Gramajo que le pegaron un gol en la cortina. En la cadera. Queda sentido el número cinco de Ferro. Habla la ginestra como en cloba. Ahí vemos, ¿ves? Cuando Curnell lo cortinó. Ahí sintió el contacto. Y quedó sentido Gramajo. Es más, no sé si no lo van a cambiar. Sí, pidió el cambio. Vuelve Holloway. Vamos a ver cómo se recupere Iván Gramajo. Muy bien. Por la mínima está ganando Ferro. Treinta y ocho, treinta y siete. Quedan dos minutos para que termine el segundo cuarto. Holloway. La zona pintada. Descarga con Kevin Hernández. Abre con Mariano Fierro. Cosolito ante Vildosa. Le da aclarado. Juega con Kevin Hernández. Cosolito prueba para tres. Que no. El rebote la pelea y la gana Dark Tucker. Hay falta de Mariano Fierro. Lo manda a la línea con dos lanzamientos. Se queja Mariano Fierro. Es la segunda del exjugador de Boca. Como que Ferro anduvo perdido en esa ofensiva. Estaban todos por cualquier lado. Kevin Hernández dos veces abrió la pelota. Cosolito la terminó tirando de tres porque no tenía receptores. Y Ferro que se carga de faltas. Tucker con el lanzamiento adentro simple. Igualados en treinta y ocho. La chance de pasar al frente para San Lorenzo en las manos de Dark Tucker. Uno cuarenta y nueve para que termine el segundo cuarto. Flexiona rodillas Tucker con el segundo adentro simple. Y se retira Tayron Kurnel. Ingresa Máximo Fierro. San Lorenzo que queda con un equipo bajo. Así es. Equipo bajo. Sin pivot. Calfani el único grandote. Espano, Holloway. Cosolito. A buscar mano en mano, Espano. Holloway. Que quería recibir. Llega muy bien en la ayuda Calfani. Muy tarde vino el pase de Espano. Holloway estaba solo. Hacía mucho. Qué lindo pase para Fielerup que fallaba. Rumpen al sin arquero. Máximo. Espano. Se mete en la zona pintada. Oslazo. Doble. En tierra de gigante Espano se hizo grande. Bildosa para dos con el giro. Marca registrada para José. Doble. De vuelta se hizo este pasaje del partido al frente de San Lorenzo nuevamente. Cuarenta y uno a cuarenta. Último minuto de este segundo cuarto. Espano se levanta al público de San Lorenzo. A buscar la Holloway. Espano. Marcado por Sims. Sale del rulo. Cosolito enfrenta. No se anima a buscar el triple. Lo ataca a Calfani. Cae Kevin Hernández. Se le escapa la pelota otra vez a Kevin Hernández. Reclama la falta. Cuarenta y cinco segundos para que termine el primer tiempo. Y Donald Sims la pedía solo. Si estaba solo contra el banco de ferro. Decidió gastar los segundos en esta Bildosa. Para que le quede el cierre imagino. Bildosa falta en ataque de Calfani. Cortina en movimiento. Le cobran al uruguayo la segunda. Muy bien. Treinta y tres segundos. Seis décimas. Si todo transcurre. Por caminos normales. Le va a quedar el cierre a San Lorenzo. Espano. Lo quiere postear a Mariano Fierro. Kevin Hernández. Complicado. Se mete en la zona. Pintada. Doble. Y además hay una falta. Le quiso sacar el full de ataque. D'Artaker. Dice que estaba en movimiento. Por eso hay doble y falta. Para Kevin Hernández. La chance de estirar la ventaja. Gana Fierro. 42 a 41. Y se enoja D'Artaker. Porque cree que no era falta de él. Que estaba quieto. En ese topetazo que recibió de Kevin Hernández. Que terminó atacando muy bien el aro. El capitán. 42 a 41. Y un simple más. Muy bien. Y al borde del técnico Taker. Porque lo aplaudió el árbitro. En realidad no aplaudió el árbitro. Se puso a aplaudir. Pero. El árbitro le pidió que parara. Porque si no le cobraba técnico. Lanzamiento adicional para Kevin Hernández. Flexiona rodilla naranja. Por el aire adentro. Había estado muy incómodo en este segundo cuarto. Kevin Hernández. Encontró esos tres puntos. El grandote de Ferro. Y tiempo muerto. Pedido por Gonzalo García. Para diagramar estos 19. Segundos. Cuatro décimas. Que le quedan al segundo cuarto. Hacer un buen cierre para San Lorenzo, Nico. Buscará cerrar con un doble o un triple. Que le dé la igualdad. O el triunfo parcial. Al equipo de San Lorenzo. Habrá que ver. Fue mucho mejor igual el segundo cuarto de San Lorenzo. Que lo que fue el primero. Así es. Parcial de 22 a 15 para San Lorenzo. Y cuando se enfrentaron en Caballito. Este viernes que pasó el anterior viernes cuando jugaron en Caballito. Se definió en el tramo final el partido, Nico. Sí, terminó siendo un final muy cerrado. Con Ferro la mayor parte del partido ganando. Sin embargo, San Lorenzo en el último cuarto estuvo mucho mejor, mucho más firme en defensa. Terminó dando vuelta el partido y ganando por 64 a 60. Sí, lo ganó San Lorenzo desde la defensa porque los ataques estaban muy trabados. Y marcó la diferencia la defensa de Messines y de Calfani. Hicieron ocho tapas entre los dos en ese partido. Aquí gana parcialmente Ferro 43 a 41 cuando quedan 19 segundos, cuatro décimas. Luego del tiempo muerto pedido por Gonzalo García. Vamos a ver en las manos de quién va a descansar la pelota para atacar en los últimos cinco segundos. Traslada José Bildosa. A buscar mano en mano Doranzim. La cortina de Calfani juega en la esquina para ataque. Está solo de tres. La pasó de largo. El rebote y la pelea y la gana Spano. Quedan siete segundos. Seis. Mira el aro. Mira el reloj, perdón. Se escapa la pelota. Tiene que buscar el aro Donald Sim. Tiene tiempo Sim para tres. Y entraba Valía. Final. Final del primer tiempo. 43 para Ferro. 41 para San Lorenzo. Partidazo vivimos aquí en Boedo. Se van al descanso los equipos. Pausa. Y volvemos con los comentarios de Nicolás Normand y aquí en Boedo. Que gana Ferro 43 a 41. Música. Tiene laima. Modelar. Los equipos de Nicolás. Cinco. Tiene laima. ¿Qué? Vamos a ver. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Si ustedes siguen a Balinho, todos sus partidos en primera, desde que arrancó, es mal árbitro. Aquel famoso partido de River y Godoy Cruz, donde River fue claramente perjudicado por el arbitraje de Balinho, Balinho no debió dirigir River. Yo acá me cansé de escuchar, cuando los errores de los árbitros favorecían a Boca, que había un halo que era afa-bostera. Quiero que Guido Salte diga la verdad, a mí no me gusta sumar puntos de esta manera. Pará, pará. Por supuesto, no fue malo. Yo no voy a atacar a los árbitros. No, no, perdón. Para mí, a los árbitros, muchos son víctimas de esto. Estas jugadas con VAR, se soluciona el problema. El VAR, yo no quiero que el VAR me solucione estas jugadas. No, pero esta jugada es penalazo. No todo pasa. De lunes a viernes a las 19. La polémica se arma en Taze Sports. Estoy esperando hasta las 11 de la noche, lo mismo que una vez paso a paso. Sale Centurión, entrar en calor. Y escuchen. Se vive un clima raro en relación a lo que pasó con Centurión. Descomprime que no haya entrado hoy. Son situaciones que se dan cuando pasan cosas. Lo más importante es que Ricky estuvo muy metido en lo que era el partido, en apoyar a sus compañeros. ¿Lo bancaste, Pampa? ¡A muerte! San Lorenzo está con vos, Pampa. ¿Vamos a recrear el momento? El que vos estás, Pampa, Pampa. ¡Pampa, Pampa! Mirá que yo vi clásicos, ¿eh? Pero como este, ninguno. Un clásico malo. Cuando llego a mi casa y me preguntan, ¿qué fue lo mejor del clásico? Muestro la remera. Todos patadas, dice Ariel Holland. Y Chino Benítez parece escuchar la queja del DT del Rojo. Yo siempre digo lo mismo, después se enoja. No es fácil jugar el fútbol sudamericano, Copa y Campeonato. Te cagás a patadas. ¿Quién tiene que ser el Nuevo Boca? Hay que respetar el lugar al Pampa. Si te vas a juntar salas, te viene de tu. Paso a paso, soy una belleza eterna. Paso a paso, este domingo a las 23. En ToySports. ¿Cómo fue, Guido? En los tres años a Guillermo no le pueden renovar el contrato. Porque lo que vale es la gran Copa Libertadores. Es premio Consuelo. Hoy, como está la liga local, es premio Consuelo salir campeón. ¿Sabes cuánto partido, Juan? Es premio Consuelo. Que te quede a Guillermo, lo que dice Guido. Que todavía no tiene estilo propio, Boca. Pero a ver, es un técnico ofensivo. Hay un claro ejemplo con este presidente. No es poca cosa ganar un campeonato argentino, viejo. River hoy se sostiene en lo de Gallardo porque sigue ganando títulos. Gallardo se sostiene solamente... ¿Y el día que Gallardo lleve dos años sin títulos, ¿sabes cómo empiezan a criticar el juego de Gallardo? Aunque pierda de acá en más, está fuera de contexto. Cambió la historia moderna de River, Gallardo. No todo pasa. De lunes a viernes a las 19. La polémica se arma en Tazer Pots. Creo que hay magos que hacen aparecer, no sé, un avión. Boludece. Este hace aparecer cosas importantes. Lo más preciado que tiene la Argentina. Willy Magia va a hacer aparecer ni más ni menos que un... ¡Sabos! ¡Sí! ¡No! 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 Está muy bien a Riquel. Eso es lo que dice la gente, ¿no? Yo decía que domingo 23 horas siempre tienen que ver paso a paso. Este domingo a las 23. ¡El paso a paso del tiro! En Tazer Pots. El Cibón es para todos los hinchas. Un video callero, le dan al choborro, mirá. ¡Pégale! Mirá, mal aliado, cuidado. ¡Oro! Cuando la garen te la cava el ángulo. El 2002 antes de caminar el Mundial en el avión. Esa es la teoría de la biografía. De ver. Mi olor. No sé qué opinión tenés de Baludueña. Un gran marcador de punta. ¿Gran marcador de punta? Te están riendo el otro lado de la pantalla, los televidentes. Bueno, porque los televidentes no lo vieron jugar. Tienen 59 amarillas y 11 rojas. Buenas estadísticas, la amarilla. Muy buenas. Está muy cerca de la mía. Yo tengo 74. Super Martes. Miércoles a la 1 de la madrugada. La Nidian termina el martes. En Taze Sports. Y en Taze Sports Play. No sé qué opinión. No sé qué opinión. ¡Vamos a ver! ¡Muchas gracias! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Gracias por ver el video. 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 Hoy como está la liga local, es premio Consuelo salir campeón. Es premio Consuelo. Cristiquela Guillermo lo que dice Guido, que todavía no tiene estilo propio Boca. Pero a ver, es un técnico ofensivo. Hay un claro ejemplo con este presidente. No es poca cosa ganar un campeonato argentino, viejo. River hoy se sostiene en lo de Gallardo porque sigue ganando títulos. Gallardo se sostiene solamente... El día que Gallardo lleve dos años sin título, ¿sabes cómo empiezan a criticar el juego de Gallardo? Aunque pierdan acá en Más, está fuera de contento. Cambió la historia moderna de Río, Gallardo. ¿Qué está diciendo, Lucas? No todo pasa. De lunes a viernes a las 19. La polémica se arma en Taze Sports. No hay magos que hacen aparecer, no sé, un avión. Boludece, este hace aparecer cosas importantes. Lo más preciado que tiene la Argentina. Willy Magia va a hacer aparecer ni más ni menos que un... ¡Golado! ¡Sí! ¡Gol! ¡Gol! ¡Bernet! ¡Asado! ¡El pueblo feliz, viejo! ¡Mortal hermano esto! Nos vamos a tener que comer una buena torta dulce leche para ver si empezamos a endulzarnos más. Y es José Viento y siga bajando, ¿no? Tranquiles. Me dijeron que imitamos bien a Riquel. Eso es lo que dice la gente, ¿no? Yo decía que domingo 23 horas siempre tienen que ver paso a paso. Este domingo a las 23. ¡El paso a paso de Turo! En Taze Sports. El ciudad es para todos los hinchas. Un video casero, le dan al choborro, mirá. ¡Pégale! Mirá, mal aliado, cuidado. Cuando la garen te la acaba el ángulo. El 2002, antes de camino al Mundial en el avión. No sé si lo veía en la biología. De ver. Ni olor. No sé qué opinión tenés de Baludueña. Un gran marcador de punta. ¿Un gran marcador de punta? Te están riendo el otro lado de la pantalla los televidentes. Bueno, porque los televidentes no lo vieron jugar. Tienen 59 amarillas y 11 rojas. Buenas estadísticas, amarillas. Muy buenas. Están muy cerca de la mía. Yo tengo 74. Super Martes. Miércoles a la una de la madrugada. Ni bien termina el martes. En Taze Sports. Y en Taze Sports Play. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si ustedes siguen a Balinio, todos sus partidos en primera, desde que arrancó, es mal árbitro. Aquel famoso partido de River y Godoy Cruz, donde River fue claramente perjudicado por el arbitraje de Balinio, Balinio no debió dirigir River. Yo acá me cansé de escuchar, cuando los errores de los árbitros favorecían a Boca, que había un halo que era afabostera. Quiero que Guido Salte diga la verdad. A mí no me gusta sumar puntos de esta manera. Pará, pará, pará. Por supuesto que fue malo. Yo no voy a atacar a los árbitros. No, no, perdón. Para mí, a los árbitros, muchos son víctimas de esto. Estas jugadas con VAR, se soluciona el problema. El VAR, yo no quiero que el VAR me solucione estas jugadas. ¡No! Esta jugada venga a lazo. No todo pasa. De lunes a viernes a las 19. La polémica se arma en Pace Sports. Muy bien. Se nos viene el segundo tiempo entre San Lorenzo y Ferro. Los comentarios de Nico Pormandi de lo que pasó en los primeros 20 minutos. Partido muy entretenido tuvimos aquí en el Polideportivo Roberto Pando, con un resultado a favor después de los primeros 20 minutos para Ferrocarril Oeste por 43 a 41. Recordamos que el primer cuarto había sido por 28 a 19, con la máxima de Ferro de más 9. Faltando 6 minutos para que termine el primer tiempo. San Lorenzo recién pudo ponerse en ventaja. Llegó a sacarle 3 de diferencia a su rival. Sin embargo, Ferro se recuperó de ese vaivén que había tenido cuando arrancó el segundo periodo y terminó ganando 43 a 41 el primer tiempo. San Lorenzo, que el primer cuarto no estuvo firme en defensa. Algo que pudo mejorarla ya en los segundos 10 minutos. Veremos qué es lo que pasa. Recordamos que están cargados de faltas ambos equipos. Más que nada en el juego interno, Mitchell tiene 3. Kevin Hernández y Mariano Fierro tienen 2 por el lado del equipo de Hernán Laginestra. Por el lado de San Lorenzo tienen 3, Tyron Curnel y 2, Jerón Mellince y Matías Galfani. Ya están los equipos aprestos para volver al rectángulo de fuego. Ya está por comenzar en Núñez, o ya comenzó mejor dicho en Núñez, Obras frente a Boca. Estaremos repasando el minuto a minuto porque a la gente de Ferro le interesa este resultado. Porque si Obras no gana, Ferro tiene la posibilidad de quedar segundo en este grupo C. Así es. San Lorenzo ya con el número 1 asegurado a la espera de quién va a ser su rival en estos octavos de final, en estos play-offs que arrancan del Super 20. ¿Qué pueden ser los rivales? Weber Bahía o Quilmes de Mar del Plata arranca el repechaje de ese grupo D, el próximo 28 en Mar del Plata en La Feliz. El 30 se mudan para Bahía Blanca y de ser necesario un tercer partido será el día 31. O sea que la localidad será para el equipo de Bahía. Exactamente. Comienza el segundo tiempo en las manos de Penca Aguirre. Con Calfani de titular. Cornell descansando. Donald Sims. Taker. Calfani. Enfrenta. Para tres. Triple. Arranca bien el uruguayo. Triple. Para llegar al doble dígito ya lleva 10 unidades. Comandando de los extranjeros. Mellince. Calfani y Sims. El goleo en San Lorenzo. Ahora me va a decir cuánto tienen entre los tres. Mariano Fierro. Amaga. Descarga complicado para Kevin Hernández que se levanta para dos. Se queda corto. El rebote para Penca Aguirre. Y a correr San Lorenzo. Se la cuelga a Nachero. Mellince. Falta antideportiva de Mariano Fierro. Y será la tercera marcada al exjugador de Boca. Antideportiva porque lo jaló del brazo antes que reciba. Y los árbitros en este Super 20 han marcado eso. Cualquier contacto que sea para que no intente jugar la pelota. Enseguida antideportivo por más que no sea contacto fuerte. Me decía. ¿Cuánto combina entre los extranjeros de San Lorenzo, Nico? Antes que tire Mellince. 32 unidades. 13 tiene Mellince. 10 Calfani. Y 9 Donald Sims. Y el primero para Mellince. Adentro simple. Diga 33. Va a tener la segunda oportunidad. Jerome Mellince al 55 de San Lorenzo. Se toma su tiempo. Flexiona rodillas. Naranja por el aire. Con suspenso adentro simple. Y vuelve a alcanzar la máxima San Lorenzo que fue de más 3. Después dígame cómo terminó el segundo cuarto que no lo tengo anotado. Venga. Jerome Mellince del tiro libre para 2. Bueno, qué comienzo de Jerome. Perfecto. Ahora estira la máxima San Lorenzo a más 5. 48-43. Recordamos. 43-41. Y así del anterior. Kevin. Cosolito. Kevin Hernández. Llega bien la ayuda. Descarga con Spano. Le quedan 3 segundos. Tiene que buscar el aro. Mariano Fierro para 3. Triple. Apretado por el reloj. Respondió muy bien Mariano Fierro. Triple para seguir acercando a Ferro. Y va para adentro. Taker le cometen falta. Y van a marcar al número 30 en la segunda de Mauro Cosolito. Tendrá dos lanzamientos. Dar Taker. La particularidad que es zurdo pero tira con derecha. Adentro. El primero para él. Taker con el segundo lanzamiento. Estira la ventaja. A 4. 50 a 46. 8-32 para que termine el tercer cuarto. ¿Cómo está la cosa en Núñez, señor Nico Mormandi? A falta de dos minutos y medio para que termine el primer cuarto. Obras Sanitarias le gana por la mínima. 17-16 a Boca. Holloway. Kevin Hernández con... Cosolito descarga con Kevin Hernández. Ahí falta de Pencaguirre. Ahora vamos a ver. Sí, de Pencaguirre la marca a Diego Ruggier. Se queja el capitán de San Lorenzo. Vemos la repetición. Para mí llegó bien en la ayuda. A ver que la repetición... Desde ahí, desde ese ángulo, parece todo pelota. Y le cobran técnico a Pencaguirre. Así que va a tener dos lanzamientos Kevin Hernández. Más uno del técnico Ferro. Llega a tres infracciones el capitán de San Lorenzo. Primero van a tomar, me parece, el lanzamiento del técnico. Es un cambio reglamentario. Antes hubiese sido pelota para Ferro. Ahora se tiran los del full y el técnico. Hernández con el lanzamiento del técnico adentro. Ahora es con rebote, ¿no? Estos dos lanzamientos. Están dudando los árbitros, me parece que sí. Por eso le pide... Ahora sí, ya se tiró el del técnico. Y ahora quedan dos lanzamientos de la falta. Este cambio de reglamento, más allornado a lo que es la NBA. Que continúa el juego. Se tira el tiro libre, pero el que tenía la posición... No hay alternancia de posición. Eso es lo que quise decir. Primero de la falta para Kevin Hernández adentro. Va a ir con el tercer tiro libre. Kevin Hernández tiró uno por el técnico y estos dos por el full. Que no. Rebote para Darth Taker. Por dos está ganando San Lorenzo. 50 a 48. Quedó condicionado, penca, si es un full antideportivo o una técnica. Holloway para empatar. Lo que no. Rebote para Taker. Aguirre, Taker, Sims. La cortina de Mellín se juega con Taker. Mirá el lado entre ceja y ceja. Ataca la zona pintada. Si entraba, valía. Irá la línea con dos lanzamientos. Darth Taker. Que cuando se encaran uno contra uno. Pura potencia. Que no tiene dolor en la rodilla cuando le toca encarar a Darth Taker. La tercera de Mauro Cosolito. Que de inmediato se va al banco de suplentes. E ingresa nuevamente Iván Clamajo. Dos lanzamientos tendrá Taker. 7'38 para que termine el tercer cuarto. Gana San Lorenzo. 50 a 48. San Lorenzo que ya tiene asegurado el uno. Está, como dijo bien Nico en el comienzo del cuarto, aguardando de quién será su rival. La próxima instancia de playoff que saldrá desde Weber Bahía o Quilmes de Mar de Plata. Por cuatro ganas San Lorenzo. 52 a 48. Holloway que será recibir. Enfrenta la cortina de Kevin Hernández. Se frena. Descarga con Espano. Que prueba de... Triple. Buen desmarque del juvenil de Ferro que está supliendo muy bien a Sebastián Orresta. Hay falta de Holloway sobre Taker. No, de ataque. Es que ofensiva a Matías Calfani le cobran. Se agarra la cara Holloway. A ver, acá lo... Lo llama el árbitro Holloway, pero no, no pasó nada. No pasó nada. No pasó nada. Me parece que estaba... Estaba simulando Holloway que le había pegado fuerte. Por eso se reía después. 52 a 51. Está ganando por la mínima San Lorenzo. Gramajo. Holloway. Miralaron entre ceja y ceja. Descarga con Mariano Fierro. Incómodo para dos. Fallaba. ¿Por qué no tiró Holloway, digo yo? ¿Había dejado su defensor atrás? Lo complicó Mariano Fierro. Penca. Que va para tres. Triple. Triple del Penca Aguirre. Quien está jugando muy bien en un alto nivel en este tercer cuarto. 55 a 51. Está ganando por cuatro San Lorenzo. Gramajo. En la esquina con Holloway que va de tres. Sale de adentro. El rebote para Penca. Que después del full que le cobraron quedó enojado. Aguirre. Se acuesta en el aire. Para dos. Doble. Momento. Penca Aguirre. San Lorenzo. Cinco puntos seguidos del capitán que cambió las zapatillas. El primer tiempo lo hizo con una zapatilla violeta. Ahora con las blancas. La cachetea Aguirre. Gramajo. Espano. Le quedan diez segundos a la ofensiva de Ferro. Buena defensa hasta aquí de San Lorenzo. Holloway. Holloway. Cinco segundos. No lo puede pasar. Buena defensa de Tucker. Holloway para dos. Ahí falta. Falta de Dar Tucker. Va a ser la tercera. Para mí fue falta. Para mí también. Ya lo había contenido bien en el último segundo. Lo pasó y le bajó la mano. Ese es el tema. Que le bajó la mano. Porque le había contenido bien con las piernas agachado. Pero le tiró el manotazo en el último segundo. Estaba apretado con el reloj Holloway. Que tendrá la chance en la línea de achicar la ventaja. Máxima de seis. Llegó a sacarse a Lorenzo. Cincuenta y siete a cincuenta y uno. Que no para Holloway. Primero muy corto. Que entró en una pequeña disputa con la gente. Después de que consideraron que simuló la falta en ataques. Se reía Holloway. Sí. El segundo adentro para él. Penca ante Spano. Se apura. Penca igualmente anota. Doble. De barrio. De piso. Lo acomodó con el cuerpo a Tomás Spano. Se hizo el espacio y quedó solo con el aro. Para anotar el capitán de San Lorenzo. Momento Aguirre en este tercer cuarto. Tiempo muerto pedido por Hernán Van Ginestra. Gana San Lorenzo. Cincuenta y nueve a cincuenta y dos. Cuando quedan cinco cuarenta y cinco. Para que termine el tercer cuarto. Siete puntos seguidos del Penca Aguirre. Que llevan a San Lorenzo a sacar la máxima. Que es de la misma cantidad de puntos que tiene él en este cuarto. Es de más siete cincuenta y nueve a cincuenta y dos. San Lorenzo no tiene que ingresar a jugar con los árbitros. Por eso de inmediato agarró Gonzalo García. Y les dijo basta de hablar. Ya tenemos cuatro faltas personales. Ferro tiene tres. Así que habrá que ver qué nos depara en estos cinco minutos cuarenta y cinco. Que quedan del tercer cuarto. Dieciocho puntos le metió, ¿no? San Lorenzo en este tramo. A Ferro. Esa es la preocupación más grande de... En menos de medio cuarto. Es el cuarto bisagra de San Lorenzo. Recordamos que los terceros cuartos son donde intenta despegar en el marcador. Y empezar a definir los partidos. Ese es el tema, Nico. Decía que la preocupación de Hernán La Ginestra pasa porque... Ferro ha bajado la intensidad defendiendo. Metió San Lorenzo diecinueve en el primero y veintiuno en el segundo. Y ahora en medio cuarto llega dieciocho. Dieciocho puntos. Siete fueron del Penca. Los siete en este cuarto. Hay complicados con faltas en este partido. Cuatro en San Lorenzo. Y tres en Ferro. Curnel, Taker, Calfani y Penca Aguirre tienen tres en San Lorenzo. Michel, Cosolito y Mariano Fierro tienen tres en la visita. Repone Ferrocarril Oeste. Espano pasa a mitad de cancha. Arma la ofensiva. Lo tiene el receptor. Ahora juega con Kevin Hernández. Lo postean ante Mejince. Lo aguanta Jerón. Va a buscar mano en mano Gramajo. No puede recibir. Sigue la rotación con Holloway. Buena defensa de Calfani. Lón cerró contra la línea. Buena la ayuda del uruguayo. Corre Dard Taker. Sonaba la chicharra. No se frena igualmente el extranjero de San Lorenzo. Calfani. Sims. Picado para Calfani. Doble. Y además hay una falta. La tercera de Kevin Hernández. La cuarta de Ferrocarril Oeste. Y es una gotera Ferro. Todo lo que encara San Lorenzo anota. Doce puntos ya lleva el uruguayo. Y peor, se anota con falta, ¿no? Veinte puntos en la pintura. Cambio en Ferro. Se asienta Kevin Hernández. A la cancha Michel. Kevin Hernández que estuvo jugando el pre-federal para San Lorenzo. Parece lejano, ¿no? Pero cuando San Lorenzo jugaba en Salón San Martín. Hace mucho tiempo formó parte entonces de la historia del básquet de San Lorenzo, Kevin Hernández. Hace cinco años. Mire que han pasado cosas en el medio. Parece lejano. 62-52. Está ganando San Lorenzo con una máxima de 10. A buscar mano en mano a Spano. No quiere que se le escape la ginestra. Holloway. Ante la marca de Penca le doblan la marca. Michel para. Tres. Que no. Rebote. Le cae a Mechince. La cachetió, Gerón. Le cae ahora a Spano. El euro step para Spano fallaba. Rebote para Penca Aguirre que corre. Qué lindo pase para Mechince. Y falta. Complicado Ferro. Se la cobran a Michel. El número cero. Será la cuarta personal del norteamericano. E irá a la línea. Gerón Mechince. La reclamaba Michel. Pero fue clarísimo la falta. Tendrá dos lanzamientos. Mechince. La cuarta de Michel. Que se sienta. Vuelve Kevin Hernández. Decía complicado Ferro. Porque entre que no encuentra gol. Cuando San Lorenzo ataca es anotación o falta. Decimos también que lleva tres faltas Kevin Hernández. No es pequeño el detalle. Si Michel el otro pivot o a la pivot tiene cuatro. Kevin tiene tres. Mariano Fierro tiene tres. Y San Lorenzo que gana 21 a 9 el cuarto. Si no me equivoco, ¿no? Primero para Mechince adentro. 22. Ese es el tema. 22 puntos en 5 minutos y monedas. En el primer cuarto le hizo 19 en 10 minutos. Por eso. Mechince con el segundo. Ah, adentro simple. Máxima de 12 para San Lorenzo. Momento complicado para Ferro en el juego. Queda mucho tiempo, pero se ha caído el equipo de la Ginestra. Cosolito. El uno contra uno. Llega la ayuda. Descarga con Kevin Hernández. Nuevamente Cosolito solo de tres. Que no. Rebote la pelea. La gana parcialmente Valero Ferro. Se le va por línea de fondo. Bien tomado ese tiro por Cosolito. Se quedó corto. San Lorenzo que ya le hizo 23 puntos en este cuarto. Ya mucho más de lo que le hizo en el primero que fueron 19 y en el segundo que fueron 22. Y el señor que ha cambiado el ritmo de partido es Pencaguirre. Taker. Sims. Enfrenta. Lo hace volar a Holloway. Paso de retirada. Golazo. Triple. Todos los fundamentos. Mírenlo después. Todos los fundamentos que tuvo para ese lanzamiento Sims. Cosolito. El pick y el repick de Kevin Hernández. Cae Kevin Hernández. Lindo. Pase. Doble. Buen pick and roll de Kevin Hernández con Cosolito. Descuenta Ferro. Mellince falta en ataque. De Jerome Mellince que se suma al club de las tres faltas. Desde hace largo rato los dos equipos en penalización. Pero esto fue full en ataque. No va a la línea Ferro. Va a reponer en defensa el equipo de Caballito. Mire el paso de retirada. Una hermosura lo que hizo Donald Sims. Un amague hermoso del exjugador de Atenas. Espano. Kevin Hernández mano a mano con Holloway. Fierro. Cortaba Cosolito. Juega en el tiro libre para Kevin Hernández que prueba de dos dobles. Apareciendo en el partido. Kevin Hernández lo necesita Ferro. Para que no se escape Sal Lorenzo. Que gana por once. 67 a 56. Tres minutos para que termine el tercer cuarto. Penca. Mal pase. La roba Mariano Fierro. Se va contra Calfani. Doble. Terrible la volcada de Mariano Fierro. Buscó bloquear Matías Calfani. No llegó muy bien por el jugador de Ferro. Mechince para. Dos con tablero. A lo Team Duncan. El doble de Mechince. Por once. Está ganando Sal Lorenzo. Ataca por línea de fondo. Holloway. La pasa de largo. Buena la defensa de Calfani. Corrigiendo todos los tiros siempre el uruguayo. Penca con Mechince. Se levanta con el martillo y taladra. Jerón Mechince. Muy bien el Penca. Lo ve por atrás a Jerón Mechince. Que amaga. Y luego se cuelga del aro. Para decretar el 71-58. Y el tiempo muerto pedido por Hernán La Ginestra. 30 puntos le ha metido Sal Lorenzo. ¿Cómo no va a estar enojado Hernán La Ginestra? Si medianamente la ofensiva con 15 unidades. Ahí vemos la tremenda volcada de Mariano Fierro. Que viene mirando de Reoco que no llegue Matías Calfani. Nada más ni a menos ni Calfani lo marcaba. Un especialista en hacer tapones el uruguayo. Muy bien por Mariano Fierro estirando la mano. Y decíamos San Lorenzo que apareció el Penca Aguirre en este cuarto. Para que saque una diferencia muy grande pero no decisiva. Pero 30-15 doblegando en el goleo a Ferro. Que tuvo un momento largo de sequía. Y encima en ese momento largo de sequía. Sal Lorenzo toda ofensiva que tuvo fue doble. Fue conversión de tres. O fue falta. A todas las ofensivas le sacó provecho. Cuando estaba en sequía el equipo de Ferro. Por eso gana 30-15 este cuarto. Cuando restan dos minutos 15 para que termine. Y Llorón Mellince que llegó a los 23 puntos. Seguido por Matías Calfani con 13 unidades. Y Donald Sims con el triple llegó a las 12 tantos. Dos minutos 15 para que termine el tercer cuarto. Aparecido en todo su esplendor San Lorenzo. A veces pareciera que el equipo de Gonzalo García se regula, ¿no? Le cuesta el arranque de los partidos te diría. Y el tercer cuarto es cuando lo explota. 71 a 58 está ganando el equipo de Gonzalo García. Después del tiempo muerto pedido por Hernán La Ginestra. Gramajo, Pierro, Aucarmano en mano, Tomás Espano, Kevin Hernández, Cosolito. Ataca la cortina de Sterga muy bien con Kevin Hernández. Golazo, doble. Qué golazo de Ferro. Cómo movió la pelota. Apostó muy bien a la posesión larga, a aprovechar los 24 segundos. Y cortó muy bien al aro Kevin Hernández. Se levantaba Pencavi y fallaba el rebote. Es para Cosolito. Se frena Mauro. Kevin Hernández. Gramajo. Ataca por mano. Zurda define con derecha. Doble. Que además hay una falta. Irá a la línea con un lanzamiento adicional el tucumano Iván Gramajo. La falta se la marcan a Kurnel, ¿no? Sí, la cuarta del exjugador de Mochigas Cruces, quien acababa de ingresar por Jerome Gince. No lo puede creer Gonzalo García. Lo festeja todo el banco de Ferro porque están en partido. Falta un minuto 34 y están a menos 9 con un tiro libre. Y todo un cuarto por delante luego, Nico. Exactamente queda el último cuarto. Menos 8, 71 a 63. Gana San Lorenzo. Imagino que en el tiempo muerto ha pedido eso la Ginestra. Que se mantengan en partido y no se desesperen. No hay... No están apremiados con el reloj. Hay zona. Marcando zona estaba Ferro. A ver si lo va a mantener o fue para confundir. Es Pano. Por 8 está ganando San Lorenzo. Ha tenido un lindo parcial el equipo de Hernán Langinestra. Me quedé callado porque pisó la pelota Calfani. Es una de fútbol. Te podés doblar el tobillo, digo. Una de fútbol. La amasó con la zurda, le diría Calfani. Con 18 segundos en ofensiva repone Ferrocarril Oeste. Gramajo, Cosolito. Descarga con Mariano Fierro. Ante Fierro. Quiere sacar ventaja de espalda. Fierro para. Dos. La pasó de largo. Falta en ataque y se va. Se va a correr. Ahora, si fue codazo, como dice el árbitro, tendría que ser antideportiva, Nico, me parece. Y ahí se lo cobraron la antideportiva, el número cero de San Lorenzo. Quien se va a tener que retirar por llegar a las cinco infracciones. No lo puede creer Gonzalo García. Me gustaría ver la repetición, Maxi, ¿eh? Sí. Bueno, lo peís, lo tenés. A ver. No. Fue sin querer. Cuando baja, va en busca de la pelota y le pega sin querer. Excelente. Nico Naven. Entiendo la repetición en el momento justo. Te decía que para mí, sin querer fue, ¿eh? Para mí. Bueno, pero si fue antideportivo, tiene que tirarlo a los jugadores van en los fierros, me parece. Porque fue sobre fierro. Pero fue antideportiva. Salió herido por el golpe. Te da razón. Entonces, el que entró por fierro, tira los dos tiros. Es Holloway. No tiene suerte Tyron Cornell con la camiseta de San Lorenzo. Primero adentro para Holloway. No termina de asentarse el ex-moshi das cruces. Y hoy se va por cinco faltas. Va a ir con el segundo y sigue achicando Ferro. El segundo para Holloway, que no. Y la bola será para Ferrocarril Oeste. Si anota, va a ser un combo perfecto para el equipo de la Ginestra. Sale a recibir Cosolito. Gramajo. Gramajo. Ante Medellín. Se juega en la esquina para Spano, que va de tres. La pasó de largo. Mala. La ganancia y el tiro para Ferro. Igual tiene un segundo siete. Solamente un libre de esa jugada que vino de arriba. Está sangrando Mariano Fierro. Pero a lo que vamos, no fue intencional. No fue intencional, fue cuando bajó. No nos parecía que había sido antideportiva. Gramajo, de muy lejos, para tres. Abrió las piernas, le sacó la falta a Penca Aguirre. De pillo la hizo Gramajo. La que hacía Reggie Miller. Abrió las piernas cuando veía que Penca venía en carrera. Se lo llevó puesto. Tres lanzamientos para el Tucumano, Iván Gramajo. No solo se la sacó de pillo, sino que le sacó la cuarta falta al Penca, que automáticamente se va al banco de suplente. Bueno. A ver si aprovecha Ferro esto, ¿no? Este momento de desconcierto en los... Se puede acercar a cuatro puntos y mete los tres libres, Gramajo. Primero dentro para Iván Gramajo. 71 a 65, 48 segundos, nueve décimas para que termine el tercer cuarto, Nico. Habrá que ver qué dirá Gonzalo García, porque está bueno que haya hecho 30 puntos a favor. Pero también ha recibido muchos en contra. Sí, sí, sí. Pero desde el tiempo muerto pedido por Langinestra, ha cambiado la actitud de Ferro. Por cuatro está ganando San Lorenzo, cuando lo tenía, parecía quebrarlo al partido. En el momento justo vino el tiempo muerto de Langinestra y esta defensa zonal que lo ha confundido a San Lorenzo. Vildosa sale a recibir Sims, enfrenta la cortina de Mellín, se ataca por línea de fondo Sims. Abre con Calfani, lo dejan solo para tres, triple. Y lo dejan solo y aprovecha. Tres de tres para Calfani. Ya lleva 16 unidades el uruguayo. Ataque para Mariano Fierro. Lo inventó Fielerrup. Y así como fue Pillo Gramajo antes con el penca, ahora lo hace el vallense. Le saca la cuarta a Mariano Fierro. No me gusta hablando protagonismo de los árbitros igual. Quiero ver a los jugadores que jueguen. Así que se termina en esos cobros dudosos. El cierre para San Lorenzo, le quedan nueve segundos. Ocho, siete, Sims con Calfani. Ataca al uruguayo, la juega con Sims. Paso de retirada nuevamente para tres, que no. Rebote para Mariano Fierro y final. Final del tercer cuarto. Termina caliente. Este tercer cuarto, 74 para San Lorenzo. 67 para Ferro por siete. Está ganando el equipo de Gonzalo García. Todo muy parejo de cara a los últimos diez minutos. Lo comenta el señor Nicolás Mormandi. Fue buen final de cuarto para Ferro, diríamos. Porque llegó a tener más quince San Lorenzo con un 67 a 52. Luego del tiempo muerto pedido por Hernán Langinestra. Terminó acercándose. Está a tan solo siete unidades. Y nos deparan unos últimos diez minutos a toda orquesta. Un partidazo. Se nos viene aquí en el Polideportivo Roberto Apando. San Lorenzo terminó con el cuarto. Ganado 33 a 24. Se mataron a goles. Por eso digo, en el primer cuarto San Lorenzo recibió 28 unidades. Terminó enojado Gonzalo García. Me imagino que pese a haber hecho 33 en este a favor, también se habrá ido con un poco de bronca el entrenador de San Lorenzo. Y el triple de Calfani que apareció en el momento justo porque se había puesto cuatro Ferro. Y el desconcierto para San Lorenzo era grande después de tenerlo tan controlado en el tercer cuarto. Creo que lo más preocupante... Estamos viendo de Penca Aguirre, de primero acomodarlo con el cuerpo, le da siempre la ventaja de definir al base de San Lorenzo. Sí, pero el Penca termina siendo vital en el cuarto, pero las cuatro faltas lo perjudican bastante. Va a reponer Ferro que está en cancha con Espano, Gramajo, Cosolito, Fierro y Kevin Hernández. Los nacionales que arrancaron jugando este Super 20. Mariano, Fierro, Gramajo para tres triples. Buen pasaje de Iván Gramajo, terminó con los tres puntos de libres del cuarto pasado. Ahora arrancó con un triple para dejar de nuevo a cuatro a Ferro. Salga a recibir Simms, enfrenta, juega con Fielerup. La cortina es de Mechince, descarga muy bien Fielerup con Mechince, se apoya en el cristal y doble. Bien por el Vallense, bien por Mechince, que sigue estirando y es la máxima que tiene él, 25 tanto. 76 a 70, 9-20 para que termine el partido. Todo muy parejo aquí en Buedo. Gramajo, se frena, descarga bien con Kevin Hernández, gira mano zurda, la tapa arriba de Mechince. Tardón de definir Kevin, Vildosa, Simms, Mechince, Simms. Donald Simms con Mechince, va a buscar mano en mano, todo entre ellos dos, llega muy bien del rulo. Fielerup, hay falta, irá a la línea con dos lanzamientos. Iba a decir que tardó en definir Kevin Hernández porque recepcionó mal, no estaba preparado para definir. El paso había sido bueno y el grandote ahí cuando tarda ya es un espectáculo de mano, porque llega Calfanet, llega Mechince. Pero lo aguantó bien Mechince, no entró en el amague que le había hecho Kevin Hernández y terminó bloqueándole el tiro. Cuarta de Kevin Hernández que se suma al club de los cuatro. Primero dentro para Máximo Fielerup. Que de entrada, si Bahía gana el cruce con Quilmes, ya se va a enfrentar a su ex equipo. Puede ser uno de los cruces, habrá que ver qué es lo que pasa entre el club vallense y el marplatense. Espano, Gramajo, Hernández, Kevin, a buscar mano en mano Iván Gramajo. Ataca la zona pintada, incómodo con Kevin Hernández. Gramajo prueba de tres, que no sale de adentro. El rebote para Mariano Fierro. Cosolito se apoya, le cristal, la tapa de Mechince. Para mí no, estaba subiendo. No, no, para mí, a primera vista, estaba subiendo. Yo a primera vista le digo que no. 100% seguro que estaba subiendo ese valor. Ahí tenemos la repetición. Estaba subiendo. 100% seguro, le dije. Estaba subiendo. Sims para tres, que no. Rebote y la pelea y la gana Calfani. No, le cae a Espano. Hay falta. Defiende el loop. Contra Mariano Fierro, que las liga todas ahora Mariano Fierro. La segunda. Bueno. 78 a 72. Está ganando por seis a Lorenzo. Gramajo. Espano. Fierro. Gramajo. Espano. Cosolito, que prueba de tres, no toca el aro. Ya se veía cuando salió que iba malísimo el tiro. Se lamenta Mauro. Bildosa. José. Se levanta para. Dos y doble. Bien por el cordobés. 80 a 72. Espano. Cosolito. Gramajo. Mauro Cosolito. Enfrenta. Ataca por manos. Zurda le pega en el pie Calfani. Repone con diez segundos en ofensiva. Ferrocarril Oeste. Gana San Lorenzo. 80 a 72. 7.31 para que termine el partido. A la cancha los extranjeros de Ferro. Michel y Holloway. Se sientan Hernández y Cosolito. Michel, que está complicado con las faltas, ¿no? Cuatro faltas y no tiene muchos minutos jugados porque la última vez que ingresó hizo dos faltas rápidas y terminó sacándolo el técnico de la ginestra. Holloway. Holloway. Se olvida la pelota. Michel. Le queda un segundo. Se levanta. Para. Dos. Que no. La pelea. Mariano Fierro. Le cae a José Bildosa y a correr San Lorenzo. A tratar de ventaja, de sacar ventaja en la velocidad a Bildosa. Con Mechince. Que levanta. Para. Dos. Y Jerome que agarró ese tiro. Y es letal. Doble del goleador del partido. Está dulce Jerome Mechince. Y empieza a alejarse San Lorenzo. 82 a 72. Lo que hace el buen trabajo, ¿no? El hábito que ha tomado Jerome Mechince de anotar ese tiro. Es de meses y meses de ensayo para Jerome. Que antes se lo regalaban al tiro y lo erraba. Ahora lastima y mucho desde ahí. Y la falta de Matías Calfani que llega a la cuarta. Recordamos Aguirre y Calfani con cuatro en San Lorenzo. Michel, Hernández y Fierro. Los tres internos que tiene el conjunto visitante. También con cuatro infracciones. Se sienta Mariano Fierro con un golpe en la nariz. Vuelve Kevin Hernández. Holloway con el primero que no. Si no me equivoco es el tercero que es reestranjero. Raro. El segundo también afuera. Bueno. Seis cincuenta para que termine el partido. 82 a 72. Está ganando San Lorenzo. Calfani. Fielerrup. Ataca ante la defensa de Spano. Abre con Calfani. A buscar mano en mano. Fielerrup. Se trastabilla. Le quedan tres segundos. Tiene que buscar el aro. Tiene que buscar el aro. Se levanta. Para. Dos. Doble. No se desesperó. Se acostó en el aire. Y anotó Máximo Fielerrup. Tiro característico del Vallense. Se suspende en el aire y termina sacando ese latigazo. Doble para el número 10 de San Lorenzo. Gramajo. Complicado. Un rodeo. Descarga con Kevin Hernández. Le quedan siete segundos. Hernández saca con Gramajo. Que va de dos. Larguísimo. El rebote la pelea. Y la gana Ferro. Con Holloway. Abre con Espano. Hernández. Ante. Mechince. Espano. Oscar Mano en mano. Pide la cortina. Espano. Quiere atacar el cambio defensivo. Se la cuelga. Nada. Kevin Hernández. Ahí falta de Sims. Sin pelota. Lo agarraba Kevin Hernández. Qué lindo. Cómo se suspendió en el aire. Máximo Fielerrup. Segunda de Donald Sims. La tercera de San Lorenzo. Va a reponer con catorce segundos en ofensiva. Ferro. Espano. Abre con Mitchell. Que va de tres. Que no. Bildosa. Gana San Lorenzo por doce. Bildosa. Calfani. Matías se frena. Juega con Sims. La flotadora de Sims. Fallaba el rebote de Calfani. Los durmió a todos. La barre. Kevin Hernández. Espano. Ante. Mechince. La tapa de Jerome. Y mientras todos se quedaban reclamando. Jerome Mechince metido en el partido. Le propinó un tapón increíble. A Tomás Espano. Me parece que estuvo bien barrida la pelota. Pasé largo para Mitchell. Pensé que la perdía. Uy. Eso. Fue más falta que la de Cornell. Holloway. Se levanta para dos y fallaba. Momento errático para Holloway. Sí, sí. Y no está jugando nada Ferro. Todo uno contra uno. Ese es el tema. Bildosa. Calfani que va nuevamente de tres. El uruguayo fallaba. El rebote y la cachetea Bildosa. Le cae a Kevin Hernández. Se ha currado el ferro en las manos de Espano. Va a tratar de achicar la ventaja. Gramajo. Iván con Kevin Hernández que trabaja de espalda ante Mechince. Gancho de zurda. Doble. Doble de Hernández y automáticamente el técnico Gonzalo García pide minuto. 84-74 gana San Lorenzo cuando quedan 4 minutos 25. No quiere sorpresa Gonzalo García. Mientras cerraban los dos no pasaba nada. Ahora notó Ferro por eso. Quiere cerrarlo de la mejor manera Gonzalo García. Y le viene bien a Hernán La Ginestra para ajustar detalles. No volvió a marcar zona. Ferro que en los últimos dos minutos del tercer cuarto lo había hecho. Después le vamos a decir que actualice el resultado de Obras y Boca en Núñez. Siquiera aprovechamos estos momentos que tenemos en el tiempo muerto. Final del primer tiempo en el estadio de Obras Sanitarias. El local le gana por 6. 38-32 a Boca con este resultado. Obras quedaría segundo. Segundo, Ferro tercero y Boca iría al repechaje frente a Hispanoamericano. Sería una sorpresa que Boca vaya al repechaje porque tiene equipo para pelear arriba. De hecho le hizo muy buenos partidos a San Lorenzo. El primero en Mercedes y el segundo en la Bombonerita. Bildosa por 10 está ganando San Lorenzo. 4-15 para que termine el partido. Pase picado para Mellín. Se le queda abajo. Trabaja de espalda a Jerón. Se levanta para dos fallaba. Rebote para Kevin. Kevin es Hernández que juega con Hispano. Y quiere achicar la ventaja. Ferro quiere llegar al último tramo palo a palo. Pero lo postean a Mitchell. Le doblan la marca. Abren con Holloway. Solo para 3-3. Recién decíamos que estaba en un momento errático Holloway. Bueno, nos cerró la boca a nosotros Maxi. Triple del norteamericano. Y lo deja a 7 a Ferro. Y movió la pelota a Ferro. Lo que lo caracteriza el equipo de la Ginestra. Jugar bien al básquet. Fallaba abajo del aro Taker. Y a correr en las manos de Hispano. Se frena. Arma la ofensiva. Salve a recibir el eje de cancha gramajo. Lo postean a Mitchell. Otra vez. Misma jugada con Holloway. Cortina ciega de Kevin Hernández. Holloway solo. Falló pero se le escapa la pelota a Taker. Misma situación. Posteado a Mitchell. Cortina ciega de Kevin Hernández. Para que quede solo Holloway. En el primero anotó. En el otro falló. Y el cambio que había hecho en el tiempo muerto. Gonzalo García no le resultó. Vuelve a ingresar Matías Calfani. Se sienta Darth Taker. Hispano. Sale gramajo. Enfrenta. Se mete en la zona pintada. La juega con Mitchell. Pase extra para Hispano. Otra vez la movió bien Ferro. Golazo. Triple. Otra vez Ferro moviendo bien la bola. Eso es lo que lo caracterizó en todo este Super 20. Y se levantó Gonzalo García. Pidió minuto. Veremos si San Lorenzo no termina convirtiendo en esta ofensiva. Seguramente el técnico de San Lorenzo se juntará a hablar con su dirigido. La respuesta. Triple. Triple de Sims. Como bien la cortina. A 45 grados ya nota. Donald Sims no necesitaba San Lorenzo. 87-80. Mitchell se apuró. Se apuró Mitchell. Toma el rebote. Entre todos. Mitchell. Saca con Hispano en la esquina para Gramajo. Paso de retirada. Pase extra para Mariano Fierro. Gramajo de 3. Que no. Ferro empezó a mover un poquito más el balón. Y termina haciendo que San Lorenzo pase en todos los intentos de bloqueo. Se frena el juego porque la red está enganchada. Mirá que buena cortina de Mejince para dejarlo solo en el tiro a Donald Sims. Esas cosas que no aparecen en las estadísticas que son las cortinas. Exacto. Son muy importantes. Si le sumamos las cortinas también a las estadísticas no termina más esa hoja. Calfani. Mejince mano en mano con Sims. Nueva fórmula no. Pase picado para Jerome. Doble. Apareció con toda la calidad Donald Sims. Triple y asistencia en el momento justo para Mejince. Conexión de los dos ex Atenas de Córdoba. De Sims para Mejince. Pica en rol perfecto a la perfección. Ahí lo vemos. La cortina que le hace Mejince Donald Sims Camaga. Pase en pique para el doble de Jerome Mejince que llega a 29 unidades. Muy bien. Ahí lo vemos a Marcos Mata de Civil. El jugador más completo que tiene la Liga Nacional para mí que es Marcos Mata. Cuando no juega San Lorenzo lo siente. Sí, sí, sí. Obviamente. Está siempre sumando en todos los rubros. 89 a 80. Está ganando por 9 San Lorenzo. Quedan dos minutos. 0-2 para que termine el partido. Me parece que agota. Si agota los tiempos muertos. La Ginestra se juega. Una última ficha del técnico de Ferro. Jerome Mejince con 29 tantos. Decíamos al inicio. Promediaba 17 por juego. Ya lleva 29 el norteamericano. 16 Matías Calfani. Y 15 Donald Simms. ¿Me repite? Mejince 20. 29. Calfani. 16. Y 15 Sims. Exacto. Si no me falla la cuenta, 60 entre los tres. 31 y 29. Exactamente. De 89. Fierro. Con Espano. Con Gramajo. Pase para Mitchell. Doble. Insisto que cuando se presta el balón Ferro. Juega a otra cosa. Cuando genera uno contra uno, no. Porque San Lorenzo es un equipo que defiende muy bien. San Lorenzo se desespera cuando le empiezan a mover el balón. Lo vimos en las últimas tres ofensivas de Ferro. Todas terminaron en conversiones. Hay falta en el traslado de San Lorenzo. Va a reponer Sims con Vildosa. 1'36 para que termine el partido. Gana por 7 el equipo de Gonzalo García. Vildosa. Sims. La cortina de Mejince. Sims. Mirálaro entre ceja y ceja. No se anima. Se apoya en Mejince. Se ataca a la zona pintada. Ahí falta de Gramajo. La tercera del número 5 de Ferro. La tercera del equipo también. El movimiento que tiene Donald Sims con el balón es increíble. Todos los fundamentos sacó a relucir ahí Sims para sacarle la falta a Gramajo. El primero que no es largo. Extraño en él. Segunda oportunidad para Sims. Para ponerlo a 8 el juego. El segundo con suspenso adentro. 90 a 82. 1'23 para que termine el partido. Espano. La cortina para que saca el tirador Gramajo. Buena defensa de Vildosa. Cambio defensivo con Mejince. Quiere buscar la ventaja con Mitchell en el poste bajo. No puede. Va a fierro de 3 muy corto. Rebote para Calfani. Vildosa que la duerme. A gastar los segundos. Aclarado para Vildosa. Lo llaman la cortina así. Ah, Mejince. La cortina de Gerón. Para adentro Vildosa. Complicado para... Oh, doble. ¿De dónde sacó el tiro? Anota José Vildosa. Golazo de Vildosa. Corre Espano. Gira contra Gira. A buscar la heroica. Le pega en el pie a Mejince. 41 segundos para que termine el partido. Va a ganar San Lorenzo, dice usted. Ahí cambia la cancha. Cosolito se sienta Gramajo. Mire. Llegaba bien la defensa. La escondió y la escondió. Y a último segundo. Sacó esa zurda mágica Vildosa para darle el doble a San Lorenzo. Hay muchos que se van parando para irse al Pedro Videgain. Hay falta de Holloway en la pelea del rebote. Sobre Calfani. Muy bien el uruguayo. Primero metiendo en una tapa. Y luego impidiendo que se quede con el rebote. Holloway termina sacándole falta en ofensiva el número 9 de Ferro. Bueno. Festeja el público de San Lorenzo. Va a ganar el puntero de este grupo. Ferro va a quedar tercero nomás, Nico. Pase lo que pase, Núñez. Esa va a ser la... ¿no? No, porque si pierde obras, Ferro puede quedar segundo también. Holloway. Mariano Fierro que la entierra para sellar el resultado. Cuatro segundos, tres, final. Final del partido. Ha ganado San Lorenzo. Partidazo vivimos aquí en Boedo. Noventa y cuatro para San Lorenzo. Ochenta y cuatro para Ferro. Le costó y mucho al equipo de Gonzalo García. Han jugado muy bien. Los dos equipos. Goleo alto y... Por momentos un muy buen básquetbol. Hemos vivido, Nico Bormandi. Muy lindo partido vimos aquí en Boedo. Terminó siendo triunfo para San Lorenzo por noventa y cuatro. Ochenta y cuatro. Luego de un primer tiempo que no había sido bueno. Sobre todo el primer cuarto del equipo de Gonzalo García. Perdiendo 28 a 19. Sin embargo, se repuso. Tuvo una muy buena remontada en el tercer cuarto. El cuarto que habitualmente lo tiene San Lorenzo. Ahí levantando los partidos y hasta a veces liquidándolo. Pudo mantener la diferencia cuando se le acercó Ferro Carril Oeste. Así que la verdad que tuvimos un muy lindo partido. Y Ferro es un muy buen rival a tener en cuenta de cara a futuro. Muy bien, Nico. Ha sido un placer. Nos reencontramos con el rival definido, imagino, de San Lorenzo. ¿Que saldrá de quién? De Weber Bahía y Quilmes de Mar del Plata. La serie comienza el próximo domingo en La Feliz. Sigue el día 30 en Bahía Blanca. Y de ser necesario el tercer partido en Bahía Blanca. También el día 31. Recordamos. Entre Weber Bahía y Quilmes de Mar del Plata. Y la situación de Ferro, ¿cómo queda esta derrota? Ferro en estos momentos estaría tercero en el grupo C. A la espera de lo que pase en el segundo tiempo entre Obras Sanitarias y Boca. Que iba ganando Obras 38 al 32. Si Obras gana, Ferro queda tercero. En el caso de que pierda y Obras pierda por menos de 26 puntos, Ferro quedaría segundo. Te pregunto, ¿con quién se enfrentaría si sale tercero? ¿Con el grupo? ¿Con el grupo D? Está bien. ¿Es el de Peñarol o... Argentino de Junín. Ahí está. Eso no me salía el rival. Bueno, Nico. Hasta la próxima. Abrazo grande, Maxi. Ha ganado San Lorenzo 94-84. Chau. Hasta la próxima. Ha sido un placer compartir una nueva noche de básquetbol con todos ustedes. Chau. 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 Gracias. Gracias.